La Universidad Rey Juan Carlos busca su consolidación como una universidad interdisciplinar de prestigio que contribuya a la mejora del sistema educativo a través del fomento de los medios tecnológicos más avanzados. En la línea de perseguir una docencia y una investigación de calidad al servicio de nuestros estudiantes y de la sociedad en general, se plantea una transformación digital y cultural para mejorar la experiencia de toda la comunidad universitaria. El plan se estructura en tres grandes ejes. En primer lugar, el llamado Eje de Transformación Digital de las Personas, que centra sus objetivos, resultados y actividades en la mejora de las condiciones de trabajo y aprendizaje tanto del personal de la universidad como de sus estudiantes. El segundo, denominado Eje de Transformación Digital de las Infraestructuras, busca optimizar el uso eficiente, transversal, seguro y sostenible de los recursos para apoyar una docencia multidisciplinar de calidad e innovadora. Útil para nuestros estudiantes y acorde con las necesidades sociales. Y por último, el tercero, el Eje de Transformación Digital de los Procesos, orientado a conseguir una simplificación de los trámites administrativos y una gestión más descentralizada, cercana y transparente. Este plan de transformación digital supone una oportunidad para afrontar muchos de los retos presentes y de futuro. Servirá para mejorar la satisfacción y los resultados de aprendizaje de los estudiantes, para simplificar los procesos de trabajo del profesorado, para mejorar los mecanismos de toma de decisiones en los diferentes niveles de gestión y para aumentar la eficiencia y optimizar el uso de recursos. Gracias por ver el video.